El presidente de la República, Guillermo Lazo, como parte de su política de austeridad, anunció que convocará un referéndum constitucional, el mismo que constará de ocho preguntas. La Corte Constitucional dio la baja a tres preguntas de la consulta popular, por lo que el mandatario convocó a uno de los renombres en este referéndum. El objetivo del presidente de la República, Guillermo Lazo, es que las ocho preguntas del referéndum sean calificadas y previamente analizadas. Ahora sí, los ecuatorianos tenemos la certeza de que respecto de ocho preguntas se van a pronunciar en las elecciones. Ahora el proceso depende del Consejo Nacional Electoral. Una vez que sean notificados con el decreto ejecutivo 607, deberán preparar la convocatoria de votación para la cual tiene un plazo establecido de 15 días hasta 14 de diciembre. Porque tenemos que realizar varios procesos, empezando por el sistema informático, impresión de las o la papeleta. También tenemos el tema de la promoción electoral. Después tendrá el plazo máximo de 60 días para llevar a cabo la votación. Técnicamente ese plazo se vencería alrededor del 13 de enero. Sin embargo, con las elecciones seccionales previstas para el 5 de febrero, las autoridades electorales podrían argumentar la necesidad de unificar los dos procesos para disminuir el costo. En quinto, para última hora, Ecuador, Josué Mendoza.